En el marco del programa de integración fronteriza BIF, ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior, el pasado 10 de marzo de 2023 inició la construcción del nuevo puesto fronterizo Peñas Blancas. Como se ha informado, esta es una obra de gran trascendencia y representa un reto importante debido a que la construcción se lleva a cabo de forma paralela con la operación del puesto fronterizo actual. El proceso constructivo se desarrollará en cuatro fases. Nos encontramos en la primera fase, la cual tendrá una duración estimada de seis meses e incorpora diferentes trabajos como la colocación de sarán, demolición y desarme de estructuras, remodelaciones y construcciones. En esta fase se intervendrán diferentes áreas donde se ubican la policía a control de drogas, delegación de fuerza pública, fuerzas de seguridad, zona de inspección de carga, autoclave, estación de gestión, estación de autobuses, bodega de decomisos, centro de acopio, estación de bombeo y las casas del plan de reasentamiento involuntario, conocido como PRI. Además, se realizará el traslado temporal de agencias aduanales y una familia unipersonal al área de contenedores. Este proceso es necesario para continuar con la construcción de la zona de servicios complementarios, la cual se ubica al frente del edificio de la aduana. La segunda fase iniciará aproximadamente en el mes de septiembre y tendrá una duración de cuatro meses y medio. La fase 3 se extenderá por dos meses, mientras que la cuarta y última fase se estima en un mes y medio, para así completar el proceso de construcción en 14 meses. Cabe destacar que, como se ha indicado en diferentes espacios, este cronograma puede presentar modificaciones por situaciones normales de un proceso constructivo, así como por aspectos climatológicos, aspectos coyunturales e imprevistos propios de una obra tan compleja como la que se desarrolla. Por ello, le reiteramos a las y los funcionarios del puesto fronterizo, a la comunidad de Peñas Blancas, a los comerciantes, transportistas y público en general, comprensión ante las molestias temporales que el proceso constructivo va a ocasionar, y les pedimos su colaboración respetando las normas de seguridad y protocolos que indique el contratista para evitar accidentes. Les recordamos que todas las comunicaciones oficiales del programa serán emitidas por el canal oficial del PIB, que es el mecanismo de consultas, quejas y reclamos, a través del correo electrónico consulta.pif arroba comics.go.cr y el número de whatsapp 8320-3389. Por esa razón, las informaciones que circulen por medios informales y no oficiales carecen de exactitud y pueden generar confusión o preocupaciones de manera innecesaria. Este proyecto, junto con el que se impulsa en Paso Canoas y con las obras que posteriormente se realizarán en los otros puestos fronterizos terrestres, busca la superación de un rezago histórico que ha tenido el país para dotar a Costa Rica de puestos fronterizos modernos, competitivos, digitalizados y seguros.